Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hagamos otro reto, si este video llega a los 600 likes, les traeré una información muy importante. Hmm, ¿qué me dirían si les cuento que la pelea de Yami vs Dante viene para el siguiente mes? ¿A qué mola, no? Ya saben, 600 likes, el anime ya superó sus límites, ahora les toca a ustedes. Seguramente este video sea muy largo, puede de que no, es que la verdad no lo sé, ya que esto lo estoy escribiendo ahora. Solo paso a decirles que tienen que verse este video para poder entrar en contexto, ya que resumiré todo el relleno canónico y como ha complementado a muchas cosas del manga, algunas curiosidades y puntos a resaltar, todo lo que concierne desde el episodio número 130 hasta el 157 o por ahí. Sí, más o menos unos 20 episodios más arriba. Resumidos de una forma bastante completa por el Tito Big, para que no se te escape ningún detalle. Así que, sin nada más que añadir, comencemos. Esto inicia con la gente del reino, cómo mira tanto al rey Julius Falso y a los capitanes están bien. Esto es esencial ya que si ven que sus generales más poderosos están en mal estado, causaría un caos ya que la gente entraría en pánico, porque estas situaciones son esenciales para un ataque enemigo. Después pasamos a una reunión, aquí se menciona cómo Julius pide ayuda a Poizot, ya que sus habilidades serían de mucha ayuda para el próximo enfrentamiento contra el reino de Pika. Además también se aplaza el juicio de Asta, ya que el poder de la antimagia será muy útil para el reino. Tagnatio acepta rápidamente porque puede ser de que no te caiga bien este personaje, pero de forma objetiva es muy bueno, siempre eficaz y pensando en el bienestar del reino. Aunque omitiendo información a sus subordinados, este hecho haría de que más adelante le costara algo muy caro. Una de las cosas más notables es que debido a los méritos de Asta y Juno, su pueblo natal Hage recibe mucha ayuda, como la implementación de una escuela y demás infraestructuras. Creo que de cierta manera están cumpliendo su sueño, ya que no podrán ahora llevarlos a la capital, pero están creando una pequeña capital en Hage. Y no solamente es eso, también la influencia de estos dos sobre los demás niños es muy hermosa. Al final vemos cómo Nash está entrenando al estilo de Asta y Juno, tanto su cuerpo como su magia. Ojalá veamos un futuro donde Nash es un caballero mágico. La verdad sería muy guay, y grandes hasta Juno. Por otra parte, Mero Leona irrumpe a la base de los Blackpools a llevarse a algunos a entrenar a una zona de maná, donde pulirían más sus habilidades con la mana skin. Esto ayudó mucho a Noel, ya que puede mejorar más su control del maná. Además que se encontró algo muy curioso y uno de los misterios de Black Clover, que son las mazmorras. Dentro de ella, lo más notable es que Leo utiliza el rayo láser, que fue lo que le usó cuando enfrentó a Rades en la invasión a la capital. También Leo mostró un aumento de poder y nos demostró el ataque que están viendo en pantalla. Esto es como un caso que ya verán más adelante. Son runas y esto estaba mal, y bueno, por eso el anime se disculpó por haberlos introducido muy pronto. Aquí solo se celebró el cumpleaños de Teresa, la maestra de Fuego León y Mero Leona. Les hago recordar que Teresa es el primer personaje en introducir el concepto de la maná song. También se miró parte del pasado de estos dos personajes, de Fuego León y Mero Leona. Ahora pasamos a un episodio de citas para aquellos que les gusta el ship, donde gozamos del personaje de Charlotte y de un vestido que es el mismo con la cual salió en una encuesta de popularidad. Grande el staff por traer al anime ese diseño de Charlotte. Este es el tan esperado episodio de la playa que todo buen anime debe de tener. Qué trasfondo, qué narrativa. Episodio de la playa, papá. Muchos me dijeron de que Nero no salía, pero sí sale, solamente que no sale como muchos lo querían. O sea, en bikini, así que... Las cosas cambian cuando aparecen kiato y cajono para pedirles un favor. Aquí es donde Noel aprende las runas y se luce de forma increíble. Aquí es que se comete un error, ya que las runas solamente se pueden aprender en el reino de corazón. Lo bueno es que el staff del anime pidió disculpas como debe ser. Qué grandes. Otra escena bonita que pasa aquí es cuando Noel recuerda a su madre. ¿Por qué la criatura marina así se lo permite? Creo que son de las pocas veces en las cuales hemos visto a Noel llorar. La verdad es bastante genial. Ya que no ha tenido tiempo de pensar en todo al saber la verdad de la muerte de su madre. Además de que esto se reafirma su meta de derrotar a Mejícula para poder hacer dos cosas. Vengar a su madre y salvar a Azta. Este la verdad fue bastante gracioso ya que Charmy aquí está entrenando para mejorar su comida. O sea, su cocina. Y Gordon decide ir a un viaje. Donde ahí la pasó un poquito mal pero logró sobrevivir. Este simula mucho ya que Sora logra encontrarse con el hijo de uno de los amigos de su padre. Pero lo más interesante es que el malo de este episodio es un noble que utiliza una herramienta mágica de fuego que después Sora se lo quedaría. Y al parecer no la ha entregado. Lanzo mi apuesta. Sora le va a dar esta herramienta mágica a Magna y esta será parte de su power up de Magna. Ya que como sabemos Sora y Magna han entrenado juntos. Este simula me planteó esta pregunta. La reina bruja no intervendrá en esta lucha. O sea, si la triada gana todo el continente es una F. Y eso incluye al bosque de las brujas. ¿Será acaso que la reina bruja es muy pero muy neutral? Es lógico unirte para poder derrotar un enemigo en común. La triada amenaza todo. Eso incluye su bosque. ¿O es que simplemente ha visto en su bola de cristal que la triada perderá? Me da mucha curiosidad. Por otro lado aquí Vanessa aprende más cosas de cómo utilizar su magia de hilos. Ya que porque una magia sea simple no indica de que sea débil. Aquí se divide en dos. Primero veamos cómo Sally va con Asta y los Black Pools para poder examinarlos. Esto es genial ya que más adelante Sally sería la encargada de realizar la nueva inventaria para el asalto a Pika. Y se presenta al científico Makusa. Que sería un personaje inspirado en uno de los miembros de la banda Snowman. Y que Tabata en el manga más adelante lo haría canon. Aquí es donde se confirmó ya al 100% de que este reino es canon. Segundo. Fuego León, Mars y Nozel van a las zonas alejadas del reino y ahí presencian la desdicha de los pueblos. Ya que ellos fueron atacados por los Yakuyando Maya. Esto es importante ya que daría paso a uno de los mejores arcos que tiene esta obra. Y no, no bromeo. El arco es increíble. Antes de empezar con la sacada de pija del staff del anime. Vemos como Juno y los demás Golden Dawn mejoran mucho su relación. Ya que Juno demostró que no es la persona que su orden pensaba. Sino es un chico que se esfuerza y poco a poco obtiene más méritos y respeto de sus compañeros. Esto es importante porque Juno recuerda las palabras de Asta. Que cuando tengan compañeros serán su familia. Gente, personalmente no entiendo el odio a Juno. Me parece un personaje que se puede pulir muy bien. Si, es un error que Tabata no le haya dado protagonismo. Pero, pero coño, para hatearlo. O sea, ¿acaso te ha hecho algo? O sea, madura niño. Ya ni que decir. Que arco por Dios. Lo resumiré poco porque a este le voy a dedicar un video aparte. Se refleja las consecuencias de los Yakuyo no Mayan sumados a la discriminación del reino de Trebol. Creando a un monstruo con piel de humano. Si, no exagero. Dasu. Que dejó morir a su esposo frente a sus ojos. Y debido a todas esas desdichas. Decide ir por poder al reino de Pika. Ya que Asta demostró que con el poder de un diablo puede llegar más lejos. Pero es solamente una parte de la verdad. No solo es el poder del diablo. Sino también es el esfuerzo del mismo Asta. Que la verdad es que qué belleza de arco. Así muy genial. La idea muy buena. Y para hacer algo realizado por el staff del anime. Me encantó. Ya saben. Simplemente digo esto porque voy a dedicarle un video aparte. Aquí solo se vio cómo recuperan los lentes de Doropechica de un castor. Y bueno. Lo más importante es cómo Doropechica reconoce el ki como una técnica del país de Yami. Por otro lado Julius lleva a Nero a una habitación. No, no, no. No es para que lo esté tan pensando cochino. Sino para mostrarle el libro de que había ahí. Que era el del príncipe Lemire. Claro, no dejaría de lado a la waifu Grey. Que tuvo un episodio donde quiso dejar su vergüenza al lado y mejorar. Aunque no salió como ella quería. Y por otro lado tuvimos un poquito de charrot por Yami. Aunque sea unos segundos, son bienvenidos. ¿Sí o no, raza? Al final Julius tiene una idea para que la confianza de los habitantes del reino regrese. Ya que después de los Dave Believers cayó un poco. Y por eso Julius prepara una batalla entre capitanes. Donde el staff del anime se ilusió con la animación y dibujo. Fue increíble. Y ya con esto termino. No hablo de los demás episodios porque ya les he hecho una review aparte. Muy detallada. Que lo pueden revisar a ustedes en la lista de reproducción llamada Reviews del Anime y Manga. Gente, me gustaría que comenten que les ha parecido. Este resumen bastante corto la verdad. Me ha sorprendido. Con respecto a todo lo que ha pasado en el relleno canónico del anime de Black Clover. Ya saben, si encuentran algo más por favor me lo ponen en los comentarios. Muchas gracias. Si te ha gustado el video puedes apoyarme con un like. Que con eso me ayudas mucho. Compartirlo para que llegue a diferentes reinos. Y suscribirte al canal activando la campana. Para que sepas a la hora que subo un video cuando esté en directo. Aquí está la sección dedicada para los miembros del canal. La verdad muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un cordial saludo. Si quieres hacer un bip. Allá abajito hay un botón que dice unirse. Le das click. Y verás toda la magia. Bueno gente. Con esto me despido. Aquí te dejo mis redes. Y nos vemos en otro video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.